Vamos a presentar la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Zacatecas. Como pueden ver, el estado de Zacatecas tiene 58 municipios y una población de más o menos un millón 490 mil habitantes ocupa el décimo lugar en extensión territorial. En lo que se refiere a los delitos de incidencia en el estado, los que más llaman la atención, desde luego la extorsión, homicidio doloso, secuestro, narcomenudeo, feminicidio, trata de personas, roba de vehículos, robo de transporte. Se posiciona al estado en el vejésimo lugar a nivel nacional. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la extorsión. La extorsión ocupa el segundo lugar, pero sí tiene una tendencia a la baja. El homicidio doloso ocupa el décimo lugar con una tendencia a la alta. Aquí sí lo podemos ver, tiene a la fecha 341 eventos y tiene una tendencia a la alta. En lo que se refiere a secuestros, ocupa el tercer lugar con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a narcomenudeo, el lugar número 19 también con una tendencia a la baja. Feminicidio, el segundo lugar, aquí también podemos ver que sigue en una tendencia a la alta. En lo que se refiere a trata de personas, quinto lugar con tendencia a la baja. El robo de vehículos también tiene una tendencia a la baja. La que sigue, el robo de transportes también tiene una tendencia a la baja. En lo que se refiere a total de delitos de impacto, a la fecha lleva cuatro mil 290 y sí tiene una tendencia a la alta. Lo que sigue, por favor. En homicidio de loso por entidad federativa, ocupa la clasificación número 19, en lo que se refiere a la media nacional. Y en homicidio de loso por cada 100 mil habitantes, ocupa la clasificación número 10 también. Los municipios de mayor incidencia, pues desde luego Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Calera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a seguridad pública en el estado, cuenta con total entre policías estatales y municipales, dos mil 236 elementos, muy abajo de lo que establece el promedio de la ONU, que serían más o menos cuatro mil 472. En lo que se refiere a fuerzas de seguridad pública, la que sigue, por favor. La fuerza de seguridad ahí. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con mil 855 elementos, 649 que están operando. La Guardia Nacional, dos mil, mil 600 operando. Y entre la policía estatal y municipal, en total hacen un total de seis mil 91 elementos, de los cuales cuatro mil 69 se encuentran operando. Existen cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. En el 2021 se van a construir los cuatro cuarteles que van a estar en Río Grande, Fresniño, Zacatecas y Jalpa. En lo que se refiere a la construcción del Banco de Bienestar, este año se van a concluir cinco y el siguiente uno más. La que sigue, en lo que se refiere a aseguramientos de este año, podemos ver que hay 729 detenidos, plantillos de marihuana se han erradicado, 362 y así todo el numeral de todo lo que se ha hecho en lo que va del año. La que sigue, por favor. El sistema penitenciario cuenta con tres centros de readaptación aquí en el estado, dos masculinos, uno femenino. Ahí existe sobrepoblación y cuenta también con dos establecimientos penitenciarios distritales, en los cuales dos de ellos presentan sobrepoblación. La que sigue, por favor. Robo de hidrocarpuro. Aquí no hay, aunque existe un ducto Salamanca o Aguascalientes, pero se encuentra inactivo. Estos son la que sigue, los recursos federales de seguridad que se han mandado aquí a la entidad, los cuales han estado siendo ejercidos por el gobierno del estado. La que sigue. Los beneficios de programas sociales. Aquí se han beneficiado a 371 mil 652 personas y se han erradicado cinco mil 634 millones de pesos en producción para el bienestar, pequeños y medianos productores, apoyo para el bienestar de las niñas y niños y hijos de madres de trabajadoras, pensión para el bienestar de personas adultos mayores, sembrando vidas, precios de garantía, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. En cuanto al plan DN-III y plan de la Guardia Nacional, se han atendido diferentes eventos. En total 169 eventos, lluvias 8, nevadas 49, derrumbes 1, incendios forestales 80, urbanos 23. Se han empleado mil 741 elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional y 205 vehículos terrestres. Esto es lo que podemos decir de aquí de la seguridad del estado de Zacatecas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. En relación a lo que se acaba de informar sobre la situación de seguridad pública, hicimos un análisis del por qué el estado, sin ser un estado fronterizo, sin ser un estado con una cantidad de ductos importantes que genera presencia delincuencial, tiene esta condición de una variedad de grupos aquí en el área, una delincuencia organizada que está presente y que genera muchos homicidios dolosos, ocupando el décimo lugar a nivel nacional. Y aquí pueden ustedes observar en el mapa la ubicación de Zacatecas. Tenemos aquí en las rayas azul, rojo y verde, son las rutas de manera general que sigue el movimiento ilícito de enervantes y el movimiento también de armamento en sentido contrario. Es Zacatecas en sí un nudo de comunicaciones. Aquí pueden observar las rutas que pueden ir a Ciudad Juárez, pueden ir hacia Saltillo, Pedras Negras, Nuevo Laredo, hacia Tampico, hacia Monterrey, hacia Guadalajara, poder llegar a través de lo que es la región de la laguna, hacia la parte del Pacífico, conectarse también hacia Guanajuato, a Jalisco. Entonces, se convierte en un nudo de comunicaciones en la que la presencia de los grupos delictivos buscan tener o hacer más fuerte su presencia y poder asegurar el movimiento de sus actividades o de su cargamento ilícito para hacerlos llegar hacia los puntos de interés. En estos movimientos de drogas también en el sentido inverso hay concentración de armas aquí para poderlas hacer llegar a las diferentes fracciones de grupos delictivos en el país. Entonces, ahí con base en esto establecimos o pensamos que es el por qué se genera esta violencia aquí en el Estado, por qué hay esas confrontaciones entre grupos delictivos, por qué se generan estos homicidios dolosos y por qué hay esta actividad y presencia en el Estado.